La estamos transmitiendo en vivo En vivo desde Femenuestra Y esto es Mamas para la Vida Mi nombre es Virginia Agüel Ahí la tengo a Rosita Hernández Y el tema de hoy Es nuestra herencia emocional Así que, vamos con la cortina Eso Esa musiquita Mamas para la Vida Virginia Agüel Licenciada en Psicología Directora del Centro Transpersonal De Buenos Aires Te brinda herramientas Para tu desarrollo cotidiano Aquí estamos En Periado y todo O sea, son por Instagram Y el tema de hoy Surge de un modo menos habitual Hay nombres conocidos Gracias por estar aquí Hoy es martes de carnaval Y les cuento a todos Por eso vamos a seguir estando Los martes 10.30 de Argentina En vivo Y los que vienen en diferido Bienvenidos Después leo todos los comentarios ¿Qué tema? Nuestra herencia emocional Aquí la tengo a Rosita Y les quiero contar primero De dónde sale la pregunta Ayer se me ocurrió Ayer se me ocurrió encender La transmisión Y convidar algo acerca de las emociones Así que si lo ven en diferido Lo pueden encontrar con la fecha de ayer Creo que 12 de febrero Y lo que salió fue una cantidad de preguntas Y de compartir experiencias por parte de la gente Tan hermoso Tan profundo Y hubo dos preguntas Dos personas, mejor dicho Que hicieron la misma pregunta Si podía desarrollar el tema De la herencia emocional Así que acá Las tenemos a Rosita Hernández Locutora Nacional Aquí en FM Buen día Buen día Rosita No puede faltar eso Claro que sí Buen día para todos los escuchantes Que están esperando esta columna No solamente a través de Instagram Sino en cualquier otro momento del día Y en cualquier plataforma digital Así que aquí estamos Muy bien dicho Y ahí tenemos la pregunta Solo que no está el nombre de la persona Está solo su usuario de Instagram Pero es una mujer ¿Está en femenino? Así que vamos por ella ¿Querés? Ese está funcionando, ¿no? No, me parece que todavía no está funcionando Por lo tanto Un segundo Y estamos rodeadas de aparatos De tecnología Y eso es una buena noticia Porque todo funciona Es una maravilla Estamos rodeados de tecnología Aquí adentro Así es Bien La inquietud de esta oyente dice Gracias Virginia Un bálsamo es para mí escucharte ¿Cómo identificar la herencia emocional? Y si ya la tienes identificada ¿Cómo poder gestionarla? La ira La impulsividad La impulsividad La tristeza Y el miedo He leído, escuchado y tomado talleres Y a veces me siento apabullada Y sobreinformada Y sobreinformada Y poco integrada Wow Eso es una persona que sabe observarse Y que puede definir su estado de confusión O sea que Darnos cuenta De que Por ejemplo Estamos sobreinformados Pero Los cambios no se producen Gracias Rosita Es un darse cuenta Enorme La información Es muy importante Porque es la que nos abre puertas Pero Entender las cosas Es solamente una pata del asunto Por eso En la psicología transpersonal Que es la que toma las tradiciones de oriente Las psicologías de oriente El taoísmo El budismo sena El budismo tibetano El sufismo El alba y tabedanta Son psicologías Que nacen En los monasterios Y que nos han legado a occidente Prácticas Prácticas Y conceptos Entonces se dice que Hay dos patas para el trabajo Uno es el estudio de sí Y el otro es La observación de sí El estudio de sí Es poder Ponerle nombre a las emociones Es poder Darme cuenta De que esto En donde estoy Haciendo un loop Se dice hoy ¿No? Girando, girando Enrollada Enroscada Es un pensamiento Es nada más Que un pensamiento Poder darme cuenta De que a mi cuerpo Le está pasando algo Y ahí hay una sensación Entonces La definición De las emociones Conocer su comportamiento Todo eso Es muy importante En cualquier tradición Y en la psicología De hoy De consultorio Que el terapeuta Le pueda explicar Al paciente Mira El enojo Funciona así Cuando vos Empezás a enojar Te le dibuja La curva De la ira Que es un concepto Dentro de lo que es La psicología De las emociones La persona Va a poder No subirse Al carrito De la montaña rusa Cada vez Se va a dar cuenta Antes Pero ya no va a ser Solo vende el estudio De sí Sino que mediante La observación De sí Va a poder Modificar Los patrones Repetitivos Entonces Para mi Las herramientas Lo son todo Y ha sido Fui 30 años Terapeuta Tener como Mi médico De familia Danielito Le llamamos Danielito Daniel Sánchez Beso Daniel Él tiene Un blog Donde te dibuja Mira Lo que está pasando Es que el intestino Entonces el hígado Y te vas con el dibujito Y entendiste todo ¿Por qué no tenés que comer Lo que no tenés que comer? Por ejemplo ¿Y por qué tenés el cólico? Donde tenés el cólico Poder nosotros Comprender Cómo se dispara Por ejemplo La ira Poder Estar atentos a eso Y tener herramientas Para interrumpir Su circuito Lo cual no es En un fin de semana Lo cual es un trabajo De día tras día Pero es un trabajo Concreto Que da frutos Nos han acostumbrado A la idea De que con un fin de semana Resolvemos Nuestro árbol genealógico Las vidas pasadas Y las futuras Si eso existe Yo no lo conozco Y sí confío Igual que en cualquier otra cosa El trabajo De día a día Hoy Rosita Me desperté Cantando una canción De una viejísima película Hermano Solo Hermana Luna Que es la historia De San Francisco de Asís Está en español En YouTube Preciosa película Y hay un momento En que San Francisco Decide Reconstruir La capilla De San Damiano Y es todo Un desastre Porque está muy derruida Pero él solito Se pone a llevar Piedra por piedra Y como los demás Lo ven trabajando Se ponen a llevar Piedra por piedra Con él Me emociona esto Él no dice ¿Qué hacen ustedes Que no trabajan? No, no Él hace su trabajo Y su trabajo Inspira A que el otro Se sume a trabajar También Pero es así Entonces la canción Dice Día tras día Piedra Por piedra Ese trabajo De día por día Piedra por piedra Da por resultado La construcción De un templo El templo soy yo Para eso Tengo que Contemplarme También Templarme Emocionalmente Y afrontar Mis emociones Con conocimientos Y herramientas Como hija de torneros Suelo decir Mieta de campesinos E hija de peluquera Para mí Saber Para qué se usa Cada herramienta Y brindar herramientas Es esencial Porque si no Está todo en la cabeza Y se produce Un dolor Sobre el dolor Que es Yo sé Que funciona así Sé cómo me pasa Pero no sé Cómo cambiarlo Entonces Primero Herramientas Segundo Día tras día Piedra Piedra por piedra Y tercero Así como hoy en día Hay una onda Muy saludable De que hay que ahorrar dinero Y no gastarlo en tonterías No hay plata En ningún país O ya sabemos En qué países No hay plata Entonces Ahorrar dinero Ahorrar energía En no querer No forcejear Para que el otro Cambie No decirle Eh vos ¿Por qué no? Yo levanto mi piedra Yo hago mi trabajo Emocional Y Virginia Lo que pasa Es que el otro Lo siento El otro Cuando los años Pasen Y hayas cruzado Un puente Y otro puente Y te mires Esos puentes Son hacia arriba Vas a decirle A ese otro Algo que dijo Una boxeadora Cuya Entrevista Vi Le preguntaron Acerca de su madre Es una mujer boxeadora Alejandra Se llama La locomotora Creo que Alejandra Castro No importa Si ponen la locomotora Etcétera Boxeadora Van a encontrar A ella Hablando de su infancia Una infancia atroz Entonces le pregunta El entrevistador ¿Qué le diría A la que fue Perdón No recuerdo Si su madre O su madrastra Que la trató muy mal Creo que fue La segunda esposa Del padre Y cuenta Lo que esa mujer Hacía con ella Si la tuvieras Enfrente de ti ¿Qué le dirías? Dice el entrevistador Y ella Simplemente Dice Gracias Le diría gracias Porque gracias a ella Yo soy esta persona Que soy Y yo estoy orgullosa De aquello En lo que me convertí No en ser una boxeadora Es una persona Que motiva Con su sola presencia Así que Un beso a ella Y nos vamos Al tema De la herencia emocional Pero Al decir esto De la piedra por piedra Rosita Y te voy a necesitar Enseguida Por favor Lo que quiero decir Es que El tema Yo lo edifico Con las piedras Que tengo ahí O sea que San Francisco No digo Uy Que piedras De porquería Traigamos mejor Mármol de Carrara O traigamos piedras Más lindas que esta Del otro lado De la montaña Sabes que Sabes que no Tu templo Es con las piedras Que están en tu entorno A lo mejor Un poquito más lejos Y lo que está En tu entorno Es tu contexto Incluido Tu época Incluida tu época Incluida Nuestro Nuestro El lugar En el que vivimos Y muy especialmente De donde venimos Hay piedras Que no están muertas Se murió Mi padre Pero su piedra Está ahí Y es con esa piedra Que yo tengo que ver En qué lugar Del templo Le doy Digno lugar Justamente Para que sostenga Las paredes De mi templo Pero para eso Es una piedra pesada Es una piedra A veces Oscura Tiene una parte Facetada Llena de colores Bueno Es esa piedra Si no puedo levantarla sola Tengo que pedir ayuda Pero de ahí Y de mi madre Y de mis abuelos Sobre todo Me vienen fuertes herencias emocionales Que las puedo conocer Pero antes de pedirle ayuda a Rosita Tengo que decir que El último posgrado que hice Ya hace bastante Fue en psicogeneología Árbol psicogeneológico Es parte de Con qué trabajo sobre mí Y comparto lo que Lo que puedo compartir Hay herencias emocionales Que no sabemos Que las tenemos Son de personas Que nunca conocimos Están en nosotros Y están funcionando Algunas de esas herencias Son rasgos muy difíciles O provocan si quieren Miedos que no conocemos Enojos que no sabemos Por qué se disparan Nos pasa a todos Igual Solo que hoy lo sabemos A ellos también les pasó Pero también Hay herencias emocionales Que se Trasbasan a nosotros Y son Maravillosas herencias Porque alguien Hizo su esfuerzo antes Alguien levantó la antorcha Que hoy me ilumina Y no lo sé Ese talento que uno tiene Y que cree que es innato De uno O que piensa que lo heredó De alguien Que es su madre Su padre Pero no entiende bien Por qué Porque no son tan visibles En ellos A lo mejor es de un ancestro Muy lejano Rosita Y nuestro escuchante Que mandó la pregunta Nuestra escuchante Un ancestro lejano Que encendió Una antorcha Y me pasó a mí Y gracias a eso Yo puedo Echar una luz En mi mundo emocional Que generaciones anteriores No tuvieron Las herramientas No tuvieron Internet La radio Gente que se Se informa Somos en este momento 162 personas Entonces nos juntamos A la voz de aura Como se dice acá A hacer este fogoncito Rosita ¿Qué sucede Cuando nos damos cuenta Que emocionalmente Nos sentimos Vibrando Hacia abajo Porque en sí Hemos recibido Una maraña Como herencia emocional Que Sabemos que debemos Desentrañar Pero que nos pesa Y no podemos avanzar Las decisiones ¿Cuándo nacen? Me refiero A aquellas De avanzar A pesar que pareciera Tener una bola De acero En los tobillos Rosita se las trae Rosita es así Las decisiones De donde nacen Y las decisiones Van armando Nuestra vida Si querés quedarte Porque te voy a precisar Enseguida Con semejante tema Está acá cerquita Rosita Nos hemos organizado De otra manera Está con el otro micrófono Y En verdad Esto que aparece Esa piedra Atada a los tobillos Es tan sentida así Que Los griegos Que tanto Sabían de psicología Que la han traducido En sus mitos Porque la metáfora Es un modo De poder comprender Esto que nos pasa Esto que somos La retrata En una imagen Que es la de Sísifo Sísifo A lo mejor A ustedes les suena O lo han visto En una imagen Es un pobre tipo Que está Llevando una piedra Pesada Ya que hoy estamos Con las piedras Hacia la cúspide De la montaña La cumbre De la montaña Y su desgracia Consiste en que Cuando llega La piedra Vuelve a rodar Hacia abajo Y vuelve Sísifo Porque es voluntarioso Vuelve Sísifo A levantar la piedra Y parece condenado A tener ese peso Para toda la vida Y la piedra cae Y la piedra cae Y ahí está Atrapado Sísifo Lo que puedo decir Rosita Es que Estos patrones Heredados Y que no sabemos Que están Pueden cambiarse En los hechos Hay herramientas No quiero ser misteriosa Digo Las llamo herramientas Porque aquí no nos cabría El poder brindar Esas herramientas Las herramientas De quien las recibe uno A veces de un video A veces de un terapeuta A mi modo hoy Después de 30 años De ser terapeuta Hace 20 Que las transmito Las comparto A través de los cursos virtuales No es que los tengan que hacer Sino que No quiero hacerme la misteriosa De que no las comparto acá Ya saben que a veces En muchas columnas Si compartimos herramientas Hoy quiero compartir Este concepto Sísifo No está condenado A hacer Esa desgracia De levantar Siempre la misma piedra El siempre Nuestro Está hasta que Nos damos cuenta Y cuando nos damos cuenta Empezamos a encontrar Modos De ponerle una cuña A la piedra Y que la piedra No se caiga A lo mejor Lo que Sísifo Tenía que hacer Era pedir ayuda Y no sabía esto Pero si nosotros Somos ese Sísifo Necesitamos parar Y ver A ver ¿Cómo hago yo Para ser la única Que se queda con la piedra Y termina agotada Llevándola Para que simplemente Se vuelva a caer Entonces Miro mi modo Para hacer lo que hago Voy tomando micro decisiones Que son tan automáticas En la pregunta de Rosita Son tan automáticas Esas decisiones Son inconscientes Que a veces No parecen decisiones Parece que el problema Es el otro Parece que el problema Es el país Parece Pero La verdad es que Parece una mala noticia Esto que voy a decir Pero es la mejor noticia Soy yo Soy yo Ni siquiera Son mis ancestros Son ellos funcionando en mí Como una vez Me dijo una paciente Jessica Que sabe que yo comparto esto Hace muchos años Era muy jovencita ella Yo también Entró Dejó sus cosas Y había hecho este hallazgo Me mira y me dice Me comía mi papá Y mi mamá Y están funcionando Dentro de mí Esa es la herencia emocional Ella se dio cuenta Y podía Observar Ciertos rasgos Que eran Sus decisiones Sus piedras Y darse cuenta De que estaban funcionando Dentro de ella La culpa no es de nadie En algún sentido Sino que el recurso Es mío Yo diría esto La culpa no es de nadie Pero el recurso es mío Yo lo quiero para mí El recurso Con esto que es El padre y la madre Y el abuelo Y el abuelo Y los tatarabuelos Que me comí Sin saberlo Desde la panza de madre Y aún antes Yo los voy a transformar Y cuando hago esto Rosita Hay esa buena noticia Depende de mí Hoy se sabe Y podemos ver Es complejo el tema Y adorable Dentro de lo que He ido aprendiendo Están las neurociencias Contemplativas Y la epigenética Gracias a los Instrumentos De observación De las neurociencias De avanzada Y de la genética De avanzada Se puede ver Se puede ver Cómo Una persona Modifica Sus genes A medida que Trabaja sobre sí Con la alimentación Por ejemplo Con los estímulos A los que se expone O se retira De ellos Y con sus decisiones Emocionales Una persona Que trabaja Sobre sus emociones Va cambiando Los telómeros De los genes Y eso se puede observar En un microscopio Qué disposición Tenían Los genes Antes Y después De realizar Determinada práctica Que puede ser De meditación De transformación Emocional De auto observación Cómo La expresión De esos genes Se modula Yo me lo imagino Como si fuera Una flauta Digamos Que es un instrumento Que alguna vez Hemos visto todos Estamos tocando Tapando ciertos botones Y liberando otros Y sale siempre La misma musiquita Que tocaba mi abuela Que tocaba mi tatarabuela Cuando me doy cuenta De cómo funciona Una flauta Voy a empezar A tapar Otros botoncitos Otros agujeritos Y a liberar otros Y cuando me voy Volviendo diestra En mi flauta Me encuentro En que Además se transforma En una flauta Atraversa Mucho más sofisticada Y me voy volviendo Hábil En habilitar Ciertas emociones Y modular otras Es decir Esa emoción Que sale Como un resorte Yo puedo entrenarme En algo Que los sufis llaman Demorar la expresión De la emoción Esto quiere decir Que puedo apropiarme De la emoción Mirarla Como está dando Vueltas en mí Y por ejemplo Alguien me preguntó Ayer Y lo vi hoy Virginia ¿Vos te enojas Con tus amigas? Rara vez Pero obviamente Sucede Porque si no No serían vínculos reales Y también ellas Se enojan Conmigo Pero todas Trabajamos en lo mismo Todos Mis amigos Por suerte Trabajamos en lo mismo En este tipo De prácticas Y cuando hay un enojo Con un familiar Con una persona Que quiero Y si no la quiero También Porque sucede Lo mejor Casi siempre Es Demorar la expresión E ir buscando En qué forma Yo puedo expresar El enojo El enojo No es una emoción Negativa Es un motor De cambio Pero saber expresarlo Requiere de mucho Entrenamiento Entonces uno puede Expresar que está enojado Sin actuar el enojo Uno puede decir Me molestó Que dijeras esto Me molestó Me enojó Me dolió Necesito estar retirada En este momento Hasta que se me pase Y trate de que se me pase Un poco Para no ponerme a los gritos Y te prefiero Que no me contestes nada Quiero que sepas esto Puede ser un mensaje Puede ser una notita Ya lo vamos a arreglar Yo te amo Yo te quiero Pero esto Me molestó Y me dolió Entonces con ese enojo Que estaba acá Ya subimos a otro nivel Para trabajarlo Se eleva el nivel De conciencia Y por ende Ahí es donde se van produciendo Las transformaciones En la herencia emocional Si mi Mi tatarabuela Se peleaba Con su hermana A los gritos Y terminaban Horriblemente mal No tuvieron Cómo hacer algo diferente Yo tomo la potestad De hacer algo diferente Rosita Adentrarse en nuestro interior ¿Qué prácticas requieren Para conocer justamente Eso que funciona Dentro mío Que nos ayuden a desentrañar Esa parte emocional Que desconocemos ¿Cómo hacer para manejarla? En principio Quiero decir al respecto Contando tu pregunta Con la que leímos al inicio Que no es indispensable Saber la herencia emocional De dónde viene De dónde viene Hay algunas técnicas Terapéuticas Que permiten eso Como las constelaciones Familiares Hechas por alguien Muy prudente Yo he utilizado Otras prácticas He utilizado Mis propias prácticas Prácticas Con plantillas Grandes De colores Se llaman Tadis Las prácticas Alguna vez las compartiré Por ahora Están en remojo Porque las compartía Presencialmente Pero quiero decir esto Que aunque recibimos Una herencia emocional Que viene de un alguien Que viene de una época Que viene de determinados hechos Que pasaron En mi árbol genealógico No es indispensable Que yo sepa De dónde vienen Lo que tengo que saber Es que esa emoción Que la vida me la pone aquí O sea que Está ahí La vida me pone en juego Este enojo Me pone en juego Este rencor Me pone en juego Esta culpa Y una emoción Que rara vez se menciona Rosita Que no se puede Increíblemente Uno Profundizar tanto Como este tema es Las vergüenzas Que se transportan De generación En generación La vergüenza La herencia emocional Es muy pesada Y es la que puede Hacer que una persona Por ejemplo Cargue con culpas Que no son suyas No pueda mostrarse No pueda cobrar Por su trabajo No pueda Valorarse Tanto como debe No sabe Que carga Con vergüenzas Emocionales Cuyos motivos Son muchos Sus motivos Posibles Pero no daría tiempo Ahora para Para explicarlos Y en esos motivos Por ejemplo Antes Era un motivo De vergüenza Que haya un hijo Adoptado Ni siquiera se le decía Hoy en día Hemos evolucionado A que eso Se diga Y no sea un motivo De vergüenza Sino de orgullo Esa adopción Y ser un hijo De corazón Y sentir Eso que sucede En esa familia nueva Que se ha generado Gracias a la adopción Antes era vergüenza Que haya un suicida En la familia Era vergüenza Que alguien Haya dilatidado Una fortuna Que haya habido Hijos De una pareja Extramatrimonial Así Es una larga lista Con estos poquitos Que dije Y con este tema De la adopción Ya estamos sabiendo Que los secretos Familiares Son parte De algo muy pesado Pero No hace falta Saber la anécdota Si esto Que yo acabo De decir Dio en el blanco Y alguien dijo Es esto No sé qué es Pero esto Es esto Es esto Bueno No hace falta Que conozcas la anécdota Lo que hace falta Es saber Que esto Reverberó en vos Tu cuerpo Experimentó el impacto Y a partir de eso Las prácticas Rosita Que se realizan Tengo que describir Como los grupos De prácticas Hay herramientas Para autoobservarse En medio de la vida Es decir Que cuando el estímulo Está ahí Yo me observo Funcionando Y en ese Observarme funcionando Al principio Es muy frustrante Porque no puedo cambiar Ni lo que siento Ni cómo me expreso Enseguida vuelvo a esto Y las otras herramientas Son para trabajar En la soledad Y el silencio Entonces hay herramientas Que tienen que ver Por ejemplo Con el reino De la imaginación activa De Jung Con el reino De las técnicas Que compartía De Swaile El del ensueño dirigido En sueño despierto Distintas visualizaciones Distintas prefiguraciones Que uno puede hacer Para que el inconsciente Al momento en que antes Hubiera estallado También desde el inconsciente Una reacción emocional El inconsciente Venga A traer una respuesta Que uno se sorprende De cómo reaccionó Es decir Que después de la frustración De hacer siempre lo mismo Un día Un maravilloso día Uno En vez de hablar Hizo silencio En vez de callar Habló En vez de gritar Dijo En vez de decir Pegó un grito El único grito Eficaz Y se escuchó decir Resonando En toda la habitación La palabra Basta Y eso hizo Toda la diferencia Y la diferencia Que yo hago Es en mi persona Pero incido En todos los demás De mi familia Los sufis decían Que Inclusive En los que ya no están En este plano Cambiándome yo Cambio a mi abuela De Cenedos Pero incido En todos los que van a venir O los que ya están Y yo Que elegí no tener hijos También incido En los que van a venir ¿Por qué? Porque lo que hoy sabemos Es que Compartimos un campo Psíquico Familiar De manera tal Que un individuo Que lleva su piedra Para construir su templo Con ese solo acto Y sin ánimo De cambiar a nadie Está produciendo Una modificación Si quieren En la vibración Del campo Colectivo Del inconsciente Colectivo Familiar Yo le llamo Inconsciente Colectivo Familiar También se le llama Inconsciente Transgeneracional Yo haciendo mi trabajo Ahora con lo que me pasa En mi pareja Con la oficina Con mi cuerpo Eso Eso que la vida Como decía Me pone aquí Si yo trabajo con eso Cambio la expresión De mis genes De mi cerebro Y de mi Inconsciente Colectivo Familiar Se va volviendo consciente A través de mí Entonces yo lo tomo Y lo aprovecho Y le digo gracias A todos aquellos Que fueron Redondeás Rosita Vos por favor Lo que me viene A la memoria En este momento Es Si una Si la herencia Familiar O sea Aquella que nosotros Todavía desconocemos Y vos bien decís Que No importa De donde viene Pero esa herencia Familiar Si no sabemos Procesarla Se convierte En un trauma Y a partir De eso Que Y a partir De eso Que Yo necesito Terapia Mi complejidad Requiere Terapia Mi complejidad Significa que Por como yo estoy Constituida Desde pequeña Veo mi mundo Interior Y eso me ha traído Mucho dolor Porque no lo comprendía Entonces yo veía Rasgos Difíciles De mi persona Y a lo mejor De mis ancestros Rasgos difíciles Que Finalmente Lo que yo creía Era que yo era mala Yo de nena Pensaba Esto creo que Nunca lo conté Que yo era mala En segundo grado De la primaria Me eligieron Mejor compañera Y sentía mucha vergüenza Necesité ayuda La hubiera necesitado Mucho antes Pero no eran tiempos Los años 70 60 No eran tiempos En que hubiera psicoterapia Para niños Para adolescentes Mi madre Mi madre Me llevó a terapia Y el terapeuta Fue tan estúpido Que me atendió dos veces Y dijo que eso era suficiente No cariño Donde sea que estés En otro lugar O reencarnado Lo hiciste mal Yo precisaba Alguien que me escuchara Y me dijera Esto es normal Virginia Que vos te enojes Es normal Que detestes esto Que seas celosa Es normal En mi casa había Era un hogar de tránsito Para chicos Que no tenían papás Entonces tuve Muchos hermanos De tránsito Y yo sentía celos Y me parecía Ser una porquería Sentir celos De un niño Que no tenía mamá O papá Entonces Todas esas cosas Nunca las contesté Estamos haciendo Terapia de grupo Entonces Esto Necesitamos alguien Que nos ayude No siempre podemos Solos Y además eso Es como un masaje En la espalda Yo puedo hacer gimnasia Puedo enlongarme Puedo Con una pelotita Tratar de sacar un nudo Pero preciso Que venga mi hermano Y me haga fisioterapia O alguien Que me ayude Y ahí salgo como nueva Tenemos nudos viejos Antiguos Nuestros Y ajenos Entonces ¿Precisamos ayuda? Yo creo que sí Yo la necesito Y además La disfruto enormemente Pero por otro lado La terapia sola No alcanza Si uno tiene una mente Compleja Y unas emociones Complejas Por eso Para mí Es un disfrute Hacer la columna Contigo Porque sé que hay gente Que hace 6 años Que la escucha Y que Con las ideas Va descubriendo cosas Entonces Hace falta herramientas Esas herramientas Se van transmitiendo Para poder transmitir ¿Somos analfabetos Emocionales? Esos cambios La diferencia O cometa Se me ocurre Porque uno Porque uno querría No es un disfrute No es un disfrute Los educadores y los psicólogos y etcétera, etcétera. Entonces, esa disciplina es ser discípulo de uno mismo. Se define así la palabra disciplina en una línea de la psicología transpersonal budista. Ser discípulo en aquello en lo que crees. Y yo creo que voy a transformar ese modo de ser, ese aspecto de mis emociones, que no me hace bien. Y creyéndolo y con paciencia y disciplina, voy construyendo mi templo. Además, es el punto de partida desde uno mismo para que el resto cambie. Totalmente. O sea que si lo quiero hacer para que cambie mi padre, mi marido, tus hijos, no hay otra. Tenés que cambiar vos. O sea, como dijo alguna vez una alumna, esto es un ping-pong. Un ping-pong es un ping-pong. El otro hace ping. Y si yo dejo de hacer pong, entonces el juego se acabó. Ese juego se acabó. Y yo voy viendo dónde ubicarme que me sea más saludable. Y si yo me cuido a mí de esta manera, consciente, lucida y sensible, posiblemente al principio sea una revolución. Pero en algún momento eso va a ser favorable. Inclusive para el vínculo. Y si no fuera así, yo hice por mí lo que debía hacer. Gracias a quien preguntó. Los que no saben de qué estaba hablando al principio, ayer subí un vivo. Lo pueden encontrar en Instagram. Y si esto lo ven en YouTube, entran a Instagram de Virginia Gawel y ahí lo van a encontrar. Y gracias por sumarse hoy, que somos un montón. En un ratito, en un ratito nomás, queda subido el video. Y por favor, cuenten de qué se dieron cuenta con esta columna que hoy hicimos junto a Rosita. Y yo las leo, a todos los comentarios los leo. Y a veces puedo comentar sobre el comentario. Ayer había más de 200 comentarios y me quedé hasta muy tarde leyendo y respondiendo a cada uno. No siempre puedo con todos, pero sí. Gracias Rosita, gracias a todos ustedes. Gracias Mario Luis Gawel, hermano de mi alma y de esta vida y de muchas, por editar el sonido. Y Dante Rodríguez Ragazzini, por subirlo hasta Spotify. Para mandar preguntas, el medio más habitual es este teléfono. Más 54 9 23 23 52 64 97. Te diré que mucha gente se sorprende que yo conservo todos los mensajes. Maravilloso. Rosita es así, paciente y disciplinada. Entonces es ordenada. Gracias, gracias a todos y les dejo un abrazo muy grande. Ya se sube el video. Hasta la próxima.